¿Qué es el contrato principal? Los tres hospitales en su totalidad, financiados al 100%, la institución de nosotros recibió 28 millones de dólares para el pago total, incluido hasta el IVA de estos hospitales. ¿Qué es el avance de obra? ¿Qué es el avance de obra? El hospital de Bahía está al 93%, el hospital de Manta está al 71% y el hospital de Pedernal está al 69%. Nosotros actualmente estamos en un proceso de terminación por mutuo acuerdo para las facilidades pesqueras en su totalidad porque es un solo contrato global. Estuvimos esta semana en una inspección visual y técnica del muelle, la facilidad pesquera de Cojimies, también estuvimos en Chamanga y tenemos programado visitar el día de mañana el de Puerto López. Y la próxima semana culminar con el resto para completar las informaciones y estamos en un proceso de terminación por mutuo acuerdo. Para Canzón Sucre tengo buenas noticias para el puente Los Caras. Nosotros actualmente ya tenemos predestinado un financiamiento para dar mantenimiento a este puente y prácticamente teníamos del año 2020, tengo entendido, un perfil técnico aquí en la dirección de estudio y estamos actualizando esa información. Vamos a hacer una intervención integral del puente para lo cual yo estimo en unas dos o tres semanitas tenemos listo el estudio y prácticamente ya se procedería a los trabajos, a la contratación de los trabajos con el estudio completo.